nuevo o archivo nuevo o puedes presionar control n como es recién se ha abierto por primera vez también sale esta ventanita que les expliqué la clase pasada no si queremos que esta ventanita ya no salga aquí activamos esta opción que dice no volver a mostrar esta ventana entonces voy a colocar ahí por ejemplo práctica 2 o clase 2 la celos ok ya les expliqué el cm y acá y cosas el rgb la clase pasada que hicimos un introductorio vamos a repasarlo rápidamente el cm y acá es una combinación de cuatro colores que es el cian el magenta el yellow y el negro que es el black normalmente los programas vectores que ya les expliqué también que es un programa vector un programa vector es un programa que trabaja que nos permite trabajar con el trazo con el dibujo a eso se le llaman vector y a los programas que trabajan con las imágenes se le llaman mapas de vix como el photoshop claro está que todos los programas tienen sus vectores y tienen sus herramientas para imágenes todos todos los programas diseños son no tienen una y hay herramientas que trabajan en otros sentidos el rgb significa red green blue no rojo verde y azul es un modo de color también normalmente es para trabajar y poder exportar como imagen y poderlo subir a la web con rgb si nosotros queremos imprimir se debe trabajar con cm y acá y casi todo lo que se hace en corel ojo escúchenme si tú quieres hacer un diseño y lo quieres imprimir es tienes que hacerlo en corel si tú quieres hacer un diseño y lo quieres exportar o guardar como imagen para hacerlo en la web hablo en photoshop ya casi todo lo que se hace en corel es para imprimir bien la resolución también les expliqué 300 es por defecto porque es lo mínimo que se debe utilizar para imprimir ppp píxeles por pulgada no les subimos también ok listo empezamos la vez pasada estamos trabajando con técnicas de corel draw que era el sur eso hemos estado viendo cómo duplicar los estados no voy a hacer algunos diseñitos y te voy a explicarlo como repasando también vamos a trabajar nuevamente con el elixir voy a dibujar un elixir y al dibujar el elixir arriba se muestran sus propiedades como verás sigue igualito es igual no la versión 2020 2021 hasta ahora encontramos igualito si nosotros queremos seleccionar este elixir poderlo acomodar recurrimos a esta herramienta llamada selección hacemos clic ahí y esto nos va a permitir mover el objeto aumentar el tamaño acá estoy haciendo este pequeño repaso porque hay algunos que recién sean están llevando su primera clase esto nos permite mover aumentar disminuir y si le hacemos otro clic podemos girarlo no inclinarlo este de aquí nos permite inclinar inclinar miren y el de aquí este este control de acá nos permite rotar el dibujo si queremos darle color a un dibujo donde se tiene que hacer clic en esta parte que se llama la paleta de colores esta parte de acá se llama paleta de colores hacemos clic ahí y estamos dándole un color de relleno ya un color de relleno si tú quisieras quitarle el relleno también vimos no donde se quita el relleno acá arriba se hace clic y se quita el relleno en este esta línea diagonal roca es para quitar relleno vuelvo a repetir si tú quieres darle un color le haces clic en el color que tú quieras ahí está si tú quieres quitarle el color le haces clic acá y le quitas el color ya está bien ahora me voy con el contorno o el trazo el trazo y el contorno es esto de aquí este trazo este contorno eso también tú lo puedes modificar como le das color al trazo le haces clic derecho sobre el color clic derecho sobre el color de la paleta de colores acá por ejemplo celeste clic derecho ya le di color de trazo ven como le aumenta un ancho al trazo para que se vea más grueso acá arriba mira que ahí está la propiedad que te permite darle un poco más de ancho y podemos observar ahí que se ha aumentado no voy a darle un poco más tres vemos ahí podemos darle color de relleno y podemos darle color de contorno ahí está clic color relleno clic derecho color de contorno eso por favor tienen que ya saberlo ya eso por yo se los pido así con con mucha decisión que eso ya lo tienen que aprender no yo no quisiera que ya las próximas clases ya no va a ver estos inconvenientes del programa por si acaso las próximas clases no quiero que me estén preguntando cómo será color cómo se da color de contorno esto debemos ya saberlo en todo caso pregúntenme si no entienden facilito es jóvenes se hace clic en el color y ya está color de relleno listo clic derecho color de contorno facilito profesor cómo le quitamos contorno igualito se hace clic derecho aquí en este color diagonal que significa ninguno haces clic derecho y le quitas el contorno de esa manera le quitamos contorno bien vamos al siguiente punto que también vimos cómo duplicamos un objeto hay dibujos en la cual nosotros necesitamos duplicarlo para hacerlo para hacerlo más rápido se puede decir que vimos que se duplicaba desde el menú edición duplicar duplicar acá también o podemos presionar control de eso también quiero que lo aprenda listo mire ya lo he duplicado nuevamente edición duplicar o control de ahí vemos que ya duplique nuevamente les pedí que también practiquen cómo duplicar con el mouse con el mouse cómo se duplica se mueve sin soltar el botón izquierdo se presiona el derecho y ya se mueve se duplica perdón sin soltar el botón izquierdo presionamos el derecho ya eso también les pedí por favor que lo practique sin soltar nueve sin soltar el botón izquierdo presionaste el derecho y está duplicado bien vamos a ver la lo que es la múltiple selección antes de ver la múltiple selección vamos repasando el zoom les expliqué también estoy haciendo algo un poco rápido porque y esto ya hemos hecho para simplemente repasarlo y a las personas que recién se incorpora tengan eso verifiquen los vídeos ahí hay unos vídeos que les he enviado también ahí está lo que hemos visto en la clase pasada miren el zoom es un es una herramienta muy importante en diseño gráfico este es el zoom nosotros hacemos clic ahí y el puntero cambia una especie de lupa con un más y te va a permitir aumentar no aumentar para poder visualizar bien el objeto el dibujo que estamos haciendo y si presionas clic derecho vas a bajar 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 bajas 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 y derecho izquierdo sube y derecho baja junto con el zoom también habíamos visto que hay una mano acá la mano no lo podemos activar presionando la letra h y la mano se activa y para qué para qué es activaríamos la mano para qué sirve esta herramienta la herramienta mano jóvenes sirve para podernos acomodar no así cuando trabajamos con bastante sumo hay bastantes objetos podemos moverlo y acomodarlo no esto reemplaza estas barritas a veces trabajamos con estas barritas que es un poco lento entonces para eso mejor trabajar con la mano está hasta no ahora les expliqué que con el mouse también se puede trabajar el zoom sin necesidad de tener activada la herramienta zoom por ejemplo yo estoy trabajando con la herramienta selección tengo activada la herramienta selección sabemos que la herramienta selección sólo permite seleccionar para poder ver no aumenta el zoom pero si yo quisiera activar el zoom el mouse es bastante útil en este sentido cuál es el zoom con el mouse cuál es el zoom con el mouse la ruedita del mouse la ruedita del mouse todas por ejemplo apuntas un dibujo por ejemplo de acá y ahí aumentas con la ruedita mira y aumentamos el zoom bajamos el zoom la ruedita del mouse no te olvides por favor esto es la ya la última vez que lo voy a mencionar ruedita del mouse es el zoom ya y si queremos acomodarnos con la mano mantén presionada la ruedita del mouse y eso es la mano mira la mano ahí está eso quiero que lo aprendas eso quiero que lo aprendas también todo eso debemos saberlo para empezar ya diseñar otro la selección múltiple eso si no te expliqué bien la selección múltiple es esto no por ejemplo acá yo tengo varios objetos en cole el draw para poder seleccionar un objeto se le hace clic con la herramienta selección que es esta flechita con esta flechita tú le haces clic ya lo seleccionaste pero si tú quieres seleccionar varios vas a tener que hacer esto no con la herramienta selección trata de bajar tu zoom para acomodarte bien con la herramienta selección vas a tener que enmarcar así lo que quieres seleccionar en cole el draw tiene que enmarcarse en cole el draw tienes que enmarcarlo completamente y se va a recién seleccionado mira por ejemplo el de aquí se está chocando mira yo los selecciones está chocando no por más de la mitad todavía lo está chocando pero no lo va a seleccionar porque en el cole draw se necesita enmarcar cien por ciento o sea todo suelto y vas a ver que al aplicarle un color sólo le va a hacer efecto a esos dos porque esos dos fueron los que seleccioné repito cámara lo seleccionó ahí mira está chocando un rojo y está chocando uno por acá también pero como no los está seleccionando enmarcando al cien por ciento no los va a seleccionar sólo seleccionar lo que marca al cien por ciento ya claro está que hay otra forma de hacerlo por ejemplo quiero que tengas claro esto no quien con el por defecto yo tengo que seleccionar al cien por ciento así para que esté seleccionado si yo llego hasta ahí no va a seleccionar este va a seleccionar solo que lo está enmarcando más que te lo comprueba mira llegamos hasta ahí suelto color el nada más el otro así lo haya chocado no lo ha seleccionado así es el color pero también se puede cambiar a selección sensible que cosa es selección sensible selección sensible es que apenas lo choque así por ejemplo apenas lo choque ya lo va a seleccionar pero por defecto no es así mira yo hasta ahí ya lo chocaron pero suelto no lo seleccionó como agua en corel la selección sensible la selección sensible en corel se hace presionando una tecla ya y la tecla que debes presionar es la tecla al mira pues te explico ahorita no voy a presionar al llega hasta aquí suelto no selecciona nada ahora lo voy a hacer presionando al al ya presioné la tecla al yo supongo que conoces la tecla al ya si no busca en internet cuál es la tecla al y ahí te va a decir presioné la tecla al y ahora mira apenas choca mira ahí ahí nada más apenas lo choca ya lo seleccionó cambio color y van a ver que lo ha seleccionado eso se le llama selección sensible el illustrator él trabaja por defecto así el usted por apenas tú lo chocas ya lo selecciona y si quieres selección completa y hay que presionar es lo contrario que el corel es lo contrario ya vuelvo a repetir porque esto es importante que sepas por defecto tú tienes que enmarcar todo si quieres seleccionar por ejemplo aquí sin marque estos dos ya lo seleccionó le cambio color y listo no es porque lo cambio color porque estoy demostrando que está seleccionado y que sólo cambia color a lo que es seleccionado ahora si tú quieres hacerlo sensible o sea que apenas choque presionas al y lo haces chocar ahí y ya está seleccionado y mira ya loca no lo puedo cambiar de color la tecla al te permite activar la selección sensible ya ahora selección múltiple va a haber casos en la cual vas a tener que seleccionar diferentes posiciones a eso se le llama selección múltiple por ejemplo yo tengo este conjunto de listas no yo quisiera seleccionar a él y al de acá a estos dos a él ya él si yo lo quisiera hacer como te acabo de enseñar tendría que enmarcar así pero va a engarrar otros no agarró varios entonces no estoy cumpliendo lo como me lo han pedido no que solamente seleccione a él y a él a estos dos con selección sensible peor porque porque la selección sensible apenas choca lo selecciona todo en este caso tendrías que hacerlo presionando la tecla shift la tecla shift la tecla shift jóvenes también se le dice tecla mayos no bloc mayos bloc mayos no mayos nada más a la tecla shift también hoy en día se le dice mayos entonces si tú quieres hacer un múltiple decisión haces clic al primero presionas shift y comienzas a hacer clic al resto que quieres seleccionar sueltas shift y ya están seleccionados mira ven la tecla shift anoten tus apuntes jóvenes ya como les digo no podemos comenzar a diseñar mientras que no manejemos estas técnicas las técnicas que te acabo de mencionar como darle color como quitar el color de relleno como dar contorno como quitar contorno como darle ancho el contorno como duplicar duplicar con el mouse saber trabajar con el zoom ahorita te estoy enseñando a seleccionar objetos y faltaría repasar lo que es el orden no el orden de las capas hasta y jóvenes se va entendiendo o en todo caso en las preguntas para volverlo a repetir estoy haciendo un poquito rápido porque son temas que hemos repasado en la clase introductoria y ahí están los vídeos que les he enviado para que los puedan repasar algo que no hayan entendido hasta aquí esto de la selección y el resto se entendió por favor sean sinceros o en todo caso pregunten con confianza y si entendí profesor pero hay una pregunta este va a mandar el link para que pueda descargar ese corredron dos mil veintiuno si ya les mandé ya al whatsapp como recién había entrado y de aquí terminando esta primera reunión les voy a volver a enviar ya ya para que lo descarguen de prueba si es que no pueden instalarlo por lo menos de prueba es fácil la instalación no necesitas crackear nada te va a durar algo de 30 a 20 días listo bien entonces continuamos pregunten si no entienden algo pregunten para hacerlo para ya empezar a diseñar algunos logotipos la clase pasa hicimos algunos ya con esto de lo que habíamos aprendido miren solo faltaría el orden no miren voy a darles colores diferentes a cada elixe para ver el orden cómo han sido dibujados por ejemplo ahorita no sé cómo han sido dibujados en qué orden están ahí está ya entonces miren quién es el primero quién sería el primero creo que el primero es el rojo sí a ver quién es el segundo el segundo es el fucsia creo el tercero no el segundo sería este rosadito miren hay un desorden ahí está ahí está no sería al revés acá es no tampoco el amarillo dónde iría acá ahí ahora sí listo miren ese es el orden esto significa que se ha dibujado primero el rojo luego este rosadito el fucsia el amarillo este medio celeste gris y este color acero creo que no ese es el orden que se ha dibujado cuando tiene un orden por ejemplo este primerito imposible que esté detrás del rojo porque el rojo se dibujó primero de tal manera que este está delante no que cómo haría yo si quiero que esté detrás del rojo porque nos va a suceder en algún momento vamos a tener que ordenar porque se puso atrás o se puso adelante no sin querer a veces dibujamos y al final está delante o está atrás cómo hago yo para poder este dibujo colocarlo detrás de otro facilito para eso existe el orden el orden es así no como vimos la clase pasada clic derecho sobre el dibujo que quiere darle un orden acá dice orden y aquí ya tú tienes que tener sentido común leer los programas no es necesario memorizar hay cositas que si hay que memorizar dónde encuentro la herramienta no o buscarlo por ahí pero las opciones se leen y se entiende no por ejemplo si yo quiero enviarlo detrás del rojo lógicamente aquí aquí yo puedo hacer esto hacia atrás de la página o también puedo utilizar hacia atrás de la capa o puedo decirle detrás de no esas son las opciones que tú puedes utilizar si utilizas detrás de vas a tener que hacer otro paso más qué significa esto de atrás de significa que vas a tener que hacerle clic al dibujo que va a estar detrás detrás de él no por ejemplo si yo quiero que este este elixir que lo estoy moviendo esté detrás del rojo yo le hago clic derecho orden detrás de y tengo que hacer clic al rojo al rojo ahí clic y ya se puso detrás de él ya ahora yo quisiera que esté adelante nuevamente clic derecho orden hacia adelante de la página y vas a ver que ya se fue rápidamente hacia adelante yo quisiera que retroceda uno clic derecho orden retroceder una retrocedió acá no creo que sea difícil eso se entendió jóvenes si lo entienden por el chat pueden escribirme también si lo tiene claro entienden o se entiende a ver ya lo entendimos esto del orden también listo bien ahora sí vamos a empezar a hacer unos diseñitos voy a ir utilizando algunas herramientas la clase pasada también les dejé un ejemplo con el texto en trazado no o el texto en trayecto me parece ya eso también ahorita lo voy a comenzar a trabajar a ver voy a dibujar un elixir y le voy a dar la medida no la clase introductora también les dije bueno siempre es bueno una vez que tú superۗ yo le hago clic coop 1 acá arriba son propiedades de la página 0 yo le hago clic AI el elIXe son propiedades del elixe yo activo el rectángulo perdón el poligono enmillimeter está acá son propiedades del polígono yo activo la herramienta texto que es la A son propiedades del texto ¿No ven? ¿Ya? Entonces esta barra que está aquí se llama barra de propiedades que va a ir cambiando conforme yo voy activando las herramientas o dibujos. ¿Eh? Entonces vamos conociendo las propiedades de los dibujos. En este caso tenemos un elixir y acá arriba están sus propiedades del elixir. Una de las propiedades en común que tiene todos los dibujos o herramientas son el ancho y el alto ¿No? Esto que vimos también. Profesor yo no tengo el ancho y alto no lo veo. No te confundas. Y me ha pasado y he visto que en vez de darle ancho y alto al dibujo le dan ancho y alto a la página. ¿Por qué? Porque no lo seleccionaron. No le hicieron clic. Tienes que hacerle clic y ahí recién ver sus propiedades. ¿Ah? No te confundas. Entonces aquí voy a darle noventa por noventa por ejemplo así. Noventa por noventa. Entonces tengo un elixir de noventa por noventa. De noventa por noventa. Bien. Y voy a aumentar un poco mi zoom para poder observar mejor ahí sí ¿No? La ruedita del mouse. Ahí está. Eh. Voy a darle un color y le voy a dar un color de contorno y le voy a dar un ancho arriba. Recuerda que el color del contorno escribí derecho ¿Ya? Eso ya tienes que saberlo. Y aquí un ancho. Ya está. ¿Listo? Ahora voy a dibujar otro elixir más pequeño por ejemplo de setenta por setenta. ¿Ya? Setenta por setenta. Y lo voy a convertir a sector. Lo voy a convertir a sector. Pero si tú quieres que se alinee. Porque si yo lo convierto a sector aquí afuera va a ser un poco difícil acomodarlo acá y se centre. ¿Ya? Entonces se recomienda eh en este caso eh agarrarlo acá pon colocarlo en el centro porque el mismo core ya te te ayuda mira aquí te ayuda ahí te dice centro y aquí convertirlo a sector. Profesor ¿Y cómo lo convierto a sector? Una de las propiedades una de las propiedades que tiene el elixir es justamente esto de aquí también miren acá mi mouse. El elixir yo lo puedo convertir a sector y lo puedo convertir a arco. Sector arco. Eso también les expliqué ¿No? Ahí está. Lo puedo convertir nuevamente el elixir. Puede ser un sector. Puede ser un arco. Y acá al lado derecho vemos unos valores numéricos en grados que es el radio del arco del sector ¿No? Por ejemplo si acá yo lo cambio a ciento ochenta. Mira cómo cambia el el sector. Se volvió así. ¿No? Entonces eh doscientos setenta por ejemplo si lo cambio dos ciento setenta miren cómo se cambió. ¿Ya? Entonces ese es el valor. Eh ahora también lo podemos cambiar con la herramienta forma. Esta herramienta también eh nos ayuda mucho. La herramienta forma que se esté aquí eh te va a ayudar a mover los nodos del de en este caso del sector. No solo del sector. Cualquier nodo que eh les hago recordar que los los dibujos están conformados por nodos unidos, interconectados, esos conforman el dibujo. Entonces el elixir en este caso y el sector tienen nodos. Por defecto ya tienen sus propios nodos, ¿No? Entonces la herramienta forma es una herramienta que te permite mover nodos. Y como este sector tiene dos nodos yo los puedo mover, mira, de tal manera que los puedo acomodar de esta manera sin mi sector. ¿No? y acomodarlo a mi gusto. Y también les dije que si es que tú al mover el nodo con la herramienta forma sacas tu puntero hacia afuera se convierte automáticamente en arco. Si tú lo mueves pero con el puntero hacia adentro se convierte a sector. También lo puedes hacer de esa manera. ¿Bien? Entonces ahí está. Estas son las propiedades del elixir. Con esto yo puedo hacer algunos logotipos y lo vamos haciendo. A ver. Primero voy a hacer esto. Eh voy a mover acá. Así. Lo voy a convertir en un sector a la mitad. Ya está. Y le voy a dar un color. Y le voy a quitar el contorno. Profesor, ¿Cómo se quita el contorno? Clic derecho aquí. En el diagonal. O también hay una forma también que puedes cambiar. Aquí ve. Ninguno. Ninguno. Acá. Ahí está. ¿Listo? Esto de aquí lo puedo duplicar. Justamente por eso te he enseñado a duplicar. Mira, duplícalo. ¿Cómo se duplica, profesor? Mueves. Clic izquierdo. Clic derecho. Ya está. Y lo voy a convertir nuevamente en elixir. Mira. Aquí. Nuevamente en elixir. Ya está. Le voy a cambiar de color. Voy a darle un color. A ver qué colorcito le damos. Este de aquí le voy a dar. Lo voy a colocar en el centro. Porque es más fácil para mí así. Colocarlo primero en el centro. Y aquí convertirlo a sector. Aquí, mira. Sector. Y con la herramienta forma, que es este de aquí. Miren bien. Ya le puedo dar la siguiente forma. Mira. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Miren cómo hemos podido lograr este dibujo tan sencillo, ¿no? Esto les va a ayudar a ustedes también a conocer esta herramienta elixir. Luego voy a dibujar otro elixir. Otro elixir de 50 por 50. Y lo voy a colocar aquí en el centro. Y le voy a dar color celeste nuevamente. Y le voy a quitar el contorno. Y tenemos este. Vamos formando ya este dibujo. Vamos ahora a trabajarlo, a trabajar el triángulo, el polígono. ¿Verdad? Vamos trabajando con el polígono. El polígono, jóvenes, es un. Es una herramienta que lo encontramos aquí. Está el polígono. Y tiene las siguientes propiedades. El polígono, por defecto, tiene cinco lados. Si tú lo dibujas, ahí están los cinco lados. Profesor, ¿y cómo le cambio los lados? Facilito. Acá arriba en sus propiedades. Todo está aquí en las propiedades. ¿Verdad? Por ejemplo, acá, mira. Bajamos cuatro, tres, dos. No hay dos, ¿no? No existe polígono de dos. Mínimo es tres, que sería el triángulo. Entonces, aquí. Voy a bajarlo a tres. ¿Verdad? Voy a bajarlo a tres. Y voy a reducirlo de tamaño. Voy a darle veinte por veinte, por ejemplo. O diez por diez. Diez por diez. Y ahí se da un poquito, ¿no? Este ángulo. Ahí está. Y lo voy a colocar aquí. Quiero hacer, miren, en este caso, si yo lo coloco en el centro, se va a colocar acá en el centro, el triángulo. Pero yo quiero a la mitad, tener una dirección aquí a la mitad. Voy a darle un poquito más de tamaño. Dale veinte por veinte. Veinte por veinte, mejor. Veinte por veinte. Está muy pequeño. Tú puedes dar tus propias medidas, ¿ya? No quiero que memorices las medidas. Profesor, ¿qué medida dio? No. Tú puedes dar tus propias medidas. Claro está que medidas que te te permitan llegar a este dibujo, ¿no? Entonces, miren, lo estoy modificando veinte por veinte. Yo quisiera que colocarlo aquí en la mitad, justo en la mitad. Entonces, ahí debo recurrir a las guías. Ya, en todo programa de diseño también hay guías, jóvenes, guías. Ya, las guías se jalan de la regla. Por defecto en Corel Draw ya viene activada la regla que es esta parte de acá arriba. Esta parte de acá arriba. Si tienen alguna pregunta, háganlo para poderles repetir nuevamente. Ahorita se me acaba la primera reunión. Al toque, en cinco minutitos, siete minutitos, les mando el link para la segunda reunión. Y al toque, seguir, este, avanzando, ¿ya? Miren, entonces, esta es la regla, es esta de aquí. A veces no está activada, entonces podemos irnos al menú ver. Y aquí tenemos regla, miren, ¿ver? Voy a desactivarlo para que veas. Ya no está la regla. Pero por defecto ya viene activado. Si tú por A o B no tienes activado la regla en tu Corel Draw y quisieras activarlo, te vas a ver regla. Ver, menú ver, regla. Ah, no te olvides. Anoten tus apuntes. ¿Qué más ayuda ustedes necesitan? Miren, las clases se graban. Anoten. Si por A o B te olvidaste, revisa los videos. Pero no te confieses en el video. Yo casi siempre mando los videos, ¿no? Pero por ahí, por A o B, algo pasa y no grabé, me olvidé, o no lo subí, o se me malogró la computadora, no te vas a estar, ¿no? Vas a ningún video. Anota, por favor, también. Entonces, activamos la regla. Y de la regla yo puedo jalar guías. En este caso voy a jalar de arriba para que venga una guía horizontal, ¿no? Mira. Ahí. Bien. Ahí lo voy a dejar. Ahorita te mando la captura para que vayas avanzando esto, si es que todavía no lo has avanzado, ¿verdad? Regresamos en breve para seguir con estos diseños. Vamos a hacer varios logotipos y ahí vamos a ir aprendiendo las diferentes propiedades de cada una de las herramientas que necesitemos en el momento. Luego nos pasamos a conocer ya lo que es el degradado. El degradado es una herramienta muy importante en el diseño horario. Bien. Regresamos, jóvenes, rápidamente. y para la segunda sesión para continuar.